Tengo en el alma La fuerza del viejo, el amor de mi madre Las manos humildes, el templo invencible Y las huellas del sur en la carne Llevo la marca de un suelo rico que es pobre De ratas que arranchan y tragan Y lanzan al pueblo lo poco que sobre Pero quiero mañana Dejar a los niños que vienen Una tierra de paz y rehenes y grietas Por nombres de dioses o tonos de pieles Lejos de garras, de cerdos armados podridos Que botan en esas lagunas A hijos desaparecidos Ten la certeza Que si piensas con el corazón Y actúas con la cabeza Dejar la fuerza Para eliminar de ti Todas esas asperezas Dicen que no quieren compartir Porque les no es fácil competir Dicen que no quieren más violencia Aunque solo dinero y guerra tienen en su cabeza Buscan la unión, el progreso, una revolución Ni uno menos, esa es la misión No más atraturas del sistema de Babilón Es el momento de la emancipación Hay que generar más conciencia Más respeto por la vida y la naturaleza En busca de libertad y menos violencia El cambio por donde misma empieza Procuramos una América Latina Más unida Más verde Y más solidaria Que va el riesgo De todo aquello que nos une Fuera ir superando lo que era un civil Somos, somos, somos tan fuertes Con los ojos negros y verdes Con los rostros llenos de templo No hay que nos quiebre en el fin ni la muerte Locos, rotos y resistimos Todos los dolores sufridos Por los robos de malnacidos Los lobos vestidos de oro, malditos Malditos, malditos, mil veces, malditos Por nuestros mil grandes y niños Seguimos, luchamos por nuestros abuelos De hijos, mi madre y hermanos Mi padre y los míos Por todo lo que somos Por todo lo que soy Porque en mis manos llevo El mapa de Ecuador Somos integracionistas Y permaneceremos en el flujo antico Somos ecuatorianos están en el flujo antico Oh, water gone un inside the leaders restriculationistas